En este video vamos a explicar brevemente por qué las asociaciones metafísicas o espirituales de la era de Pisces ya no son recomendables para entrar en ellas, puesto que estamos entrando en una nueva era que es la era de Pisces donde las personas ya tratan de controlar su mente en vez de controlar sus emociones como en la era anterior que era la era de Pisces, que era una era acuática, que era una era emocional, una era muy oscura y cuyas instituciones que son piscianas deben ser evitadas. Así que para el efecto nos vamos a regir por un artículo aparecido en un libro de la metafísica venezolana Connie Méndez llamado Metafísica 4 en 1, que es muy popular y es muy interesante y plenamente recomendable. Dice así la señora Méndez, te repito que lo que ya se te ha enseñado pero que me doy cuenta de que hay discípulos que aún no se han percatado de lo que sigue lo repito ahora en palabras nuevas para que el experiente mejor no pierda su tiempo artículo se llama así, para que no pierda su tiempo y dice la metafísica engloba todas las enseñanzas que han existido hasta ahora en el planeta Tierra si tú eres estudiante de metafísica, si tú absorbes, captas y puedes practicar lo que estás aprendiendo de la hermandad San Germán están comprobando haber ya absorbido todo lo que los maestros han dado hasta ahora y ya has avanzado al punto de subir al próximo escalón y dice Negrilla, y no tienes necesidad de ingresar en órdenes o sectas inferiores. Algunos estudiantes se sienten atraídos por el aspecto fenomenal de las cintas que se llamamos menores, entre comillas y dice la señora Méndez, oye bien, se les dice menores porque están actuando aún en el plano emocional o sea, no han subido aún al plano mental, aún son plisianas Pisces, o los peces, son personas que viven en el agua y el agua es representativa, es simbólica de las emociones el mar representa el plano emocional, es salado, como las lágrimas pero Acuario es un hombre que carga un jarro de agua al hombro o sea, es el hombre que ha dominado el agua y la usa como y cuando quiere, en pequeñas cantidades, con persimonia y después, el ser que ha llegado a dominar su emotividad y la usa con inteligencia tú ya debes saber que no es que la emotividad sea mala es muy bueno tener una gran profundidad de emoción solo que hay que manejarla con mucha inteligencia hay que equilibrarla con la inteligencia por lo tanto, hay que ser tan inteligente como emotivo y tal emotivo como inteligente y esto se logra, así, afirmaciones cada vez que uno se sienta dominado por una emoción por ejemplo, yo soy la inteligencia divina yo soy la llama de oro meditar mucho sobre la inteligencia y dirle a tu cuerpo emocional adquiétate acepto que te desbordes obedece a tu superior y superior es el plano mental la metafísica, pues, es una enseñanza mental y se supone que ya tú eres adulto espiritualmente que ya dejaste la malcrianza infantil la lloradera, los pataleos, el dramatismo psíquico y que ya raciocinas y desciernes por lo tanto, que ya mereces entrar en el plano mental ese es el plano de la era de acuario y así como píselo fue, el plano emocional y negativo así que el individuo es el sistema religioso más antiguo del planeta ya que hasta se confunde con la propia historia del continente asiático el yoga desbordó los límites del hinduismo extendiéndose hasta el tao el budismo, etc. y se ha dicho que existen tantos yogas como existen yoguis lo cierto es que es típicamente emocional y psíquico es el dominio por excelencia de la materia y del cuerpo astral más adelante no ha podido penetrar porque hubiera sido entrar en planos mentales y los maestros no le dieron los principios mentales así que para ellos lo más exceso es liberar el alma en el chamadí que es un plano psíquico emocional pero el conocimiento entre comillas para ellos consiste en ver llorones oler perfumes, viajar astralmente aún no se saben traer la presencia del dozoi al cuerpo físico aún no conocen el Cristo interior estos conocimientos fueron introducidos por el maestro Jesús, el Cristo y la metafísica es cristiana y los hindúes son budistas muy anteriores al cristianismo en las eras emotivas se hacía muy difícil controlar el cuerpo emocional y después de haber leído la monografía parece mentira es otro artículo del libro de Connie Mendes ya sabes lo que ocurre con los arranques de ira las prácticas de emotividad y las prácticas de autinosis se separa el doble etérico del cuerpo físico lo cual produce la visión psíquica lo cual es una distorsión, un desorden, una enfermedad así que ya debes haberte graduado en esas enseñanzas que lo que hacen es estancarte en épocas ya superadas, obsoletas regresándose al pasado y cristalizándote como la mujer de Lot por lo tanto perdiendo tu tiempo y añade la señora Mendes la orden Rosacruz fue fundada en Alemania en el siglo XI por un grupo presidido por Christian Rosencruz como bien ya tú lo sabes y fue una encarnación anterior del maestro ascendido San Germán cada siglo venía un adepto a introducir un nuevo escalón para ir adelantando a la humanidad en el conocimiento de la verdad a pesar de que fue traída al planeta por el avatar de esta isla de acuario no significa que sea válida sino para aquellos que aún no se pueden captar totalmente la enseñanza metafísica el Rosacruzismo que nos ha llegado a los días tiene lamentablemente limitaciones inaceptables entre ellas la práctica de buscar y mirar estudiando las encarnaciones pasadas cosa que cristaliza como la mujer de Lot y viendo avanzar por otro lado la masonería data después de haber sido un simple sindicato artesanal y hoy en día también resulta plagada de algunas limitaciones y atrasos la orden martinista por su parte fundada por Martínez de Pascuali y su secretario discípulo Luis Claude San Martín fue otro paso en la escala de los aspectos de la edad pero está superada por la metafísica cristiana y la actividad del yo soy lo mismo el gnosticismo todos los derivados protestantes y aún las más modernas ciencias cristianas etcétera ya que éstas son pasos hacia la metafísica como te lo dijo el mensaje Rafael Zamora a la Hispanoamérica así que estos ascendidos maestros Moria, Kutumí, San Germán y Dualcul para resumir todo lo que había sido dado al planeta y que no quedaran dudas en las mentes humanas le dictaron personalmente a la filósofa rusa Elena Blavatsky toda la enseñanza teosófica como una enciclopedia para que todo el que busque instruirse respecto a cualquier punto que tenga oscuro esto incluye el cristianismo, el ocultismo, el espiritismo el neoplatonismo, el gnosticismo, la cabala judaica la mística, la rosa cruz, el martinismo las tradiciones budistas, hinduismo, karma vida de ultratumba, causas del mal, leyes herméticas planos, rayos, teurgia, magia, purificación, perfección, etcétera todo el mundo sabe que el libro La Doctrina Secreta es pues una auténtica enciclopedia sobre todos estos temas de modo que no hay excusa para permanecer ignorante o atrasado toda persona en sendero espiritual tiene alano la contestación de cualquier pregunta que le venga a la mente así pues la teosofía no es una secta ni una religión es un diccionario espiritual dado en persona cara a cara, de tú a tú por los maestros de la sabiduría que dieron a la tan mal comprendida Elena Blavatsky así que en el año 1802 los maestros comenzaron a enviar al planeta la enseñanza del nuevo pensamiento por medio del doctor Phineas Kimby y su discípulo Waldo Trin autor del libro A tono con el infinito una de cuyas frases célebres es la más grande de las verdades eternas dice así el reconocimiento de nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con lo universal equivale a tal el cinturón de nuestra maquinaria a la fuerza motriz del universo todas las cuelas que allí se desprendieron son repeticiones del mismo tema trascendental o sea, entre comillas la práctica de la presencia de Dios yo soy en mí, en ti, en todos, en todo, aquí, allá y más allá así que cuando se llega a esta última enseñanza se ha llegado a Dios tarde o temprano la encuentran en nuestro centro y todas las anteriores sectas y religiones se vuelven transcorrales se vuelven anticuadas así que no lo olvides, dice la señora Méndez son superfluas, están demás, son obsoletas solo ocasionarán pérdida y desperdicio de tu tiempo es devolverte a buscar a Dios por transcorrales es atrasarte y estancarte cristalizándola como la mujer de Lot así que el que llega a la práctica de la presencia de Dios por medio de la actividad del yo soy si no ha llegado a superar todo en vidas pasadas su Cristo, su presencia yo soy que es uno solo lo llevará a toda la verdad y eso es una promesa bíblica de valer al hermano y hermano que no te eternices voluntariamente en el escalón inferior ya que nos queda poco tiempo para escoger ascender con el planeta o descender a un planeta inferior por haber desaprovechado esta oportunidad perdiendo el tiempo perdiendo esta reencarnación mira diciendo bendigo tu Cristo y te pido que te ilumines así te puedes hacer una explicación y una recomendación de la señora Méndez acerca del tipo de instituciones que son más adecuadas para la helada de acuario en la que ya estamos actualmente